El día de ayer, los Estados Unidos de Norteamérica cumplió con su amenaza, con su chantaje. Es lo único que ellos saben cumplir, sus mentiras, su chantaje. El día de ayer, ya se ha encargado el presidente de PDVSA, los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, de responderle al imperialismo norteamericano. Es muy bien aceptada la frase de PDVSA, no necesita licencia para crecer, para desarrollarse, para... ...y nada ni nadie detendrá el crecimiento de nuestra industria energética fundamental. Ayer, el compañero Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Diálogo de Venezuela, se vio obligado a mostrar los documentos de la verdad. Los Estados Unidos de Norteamérica, exactamente hace un año, insistió en iniciar conversaciones directas, privadas, secretas... ...entre el gobierno bolivariano de Venezuela y ellos. En esas negociaciones que acepté, se dieron nueve rondas de conversación, debe saber nuestro pueblo. Y como el doctor Jorge Rodríguez, ya dio esta información, yo lo que voy a hacer es reafirmarla. Si no habían escuchado el chisme, escuchen bien. No estaban enterados, ¿verdad? Levanten la mano los que no estaban enterados del chisme. Ah, tienen que actualizarse. Tienen que estar moscas por las redes. Cada vez que hubo una de estas reuniones, nosotros respetamos el carácter privado de esas conversaciones. Pero siempre, ellos lo filtraron en la prensa estadounidense, a través de Bloomberg, a través de la agencia Associated Press, a través del New York Times, Washington Post. Y siempre se les reclamó, y ellos fingieron locura. Reunión tras reunión. ¿Ah? Bien informado de esto está la vicepresidenta ejecutiva y el alto mando político. Que condujimos de manera colectiva. Como debemos trabajar, te decía siempre, de manera colectiva. Estuvimos al mando de todas las conversaciones y negociaciones con los gringos. Se dieron siete conversaciones, siete rondas. El 7 de mayo del 2023, casi un año, se instalaron en Doha, Qatar. Continuaron el 3 y 4 de junio en Milán, Italia. El 8 y 10 de julio, en Doha, Qatar. El 3 y 4 de agosto, 2023 estoy hablando, Milán, Italia. El 27 y 28 de septiembre del 2023. Y en esa quinta ronda, se firmaron 100 dos acuerdos entre los dos gobiernos. Luego, se han realizado este año dos reuniones de trabajo, el 19 de marzo del 2024, en México, y recientemente el 9 de abril de este año en México. También se han desarrollado seis reuniones por videoconferencia, dado la tecnología que hay ahora. El 25 de agosto de 2023, el 31 de agosto de 2023, el 6 de septiembre de 2023, el 13 de septiembre de 2023, el 20 de septiembre de 2023. Y un conjunto de videollamadas telefónicas en múltiples fechas. Nosotros, en todas las reuniones, hemos llevado sobre la mesa una sola exigencia. El levantamiento sin condicionamiento de todas las medidas criminales, unilaterales, de todas las sanciones y el bloqueo sobre la sociedad venezolana, sobre la economía venezolana. Ese ha sido el centro del planteamiento nuestro. Ellos han llevado diversos planteamientos políticos, diversos planteamientos sobre el tema de la migración. Se firmaron varios documentos que tengo aquí en la mano. Bueno, esto se firmó precisamente el 27 y 28 de septiembre. Y nosotros, a razón del incumplimiento absoluto de los acuerdos escritos y firmados por ambas partes, firmados por ambas partes e incumplidos por el gobierno de los Estados Unidos y por las medidas totalmente injustas, inmorales, que han tomado el gobierno de Estados Unidos a petición de la PUP y del sector de los apellidos de la oligarquía contra Venezuela, contra PDVSA, decidimos formalmente dar a conocer a nuestro pueblo la verdad de lo escrito y lo firmado. Transparencia absoluta, dada la manipulación vulgar, infantil, obtusa por parte de los voceros principales del gobierno de los Estados Unidos. Aquí tengo unas fotos que no las vi circular, Delcy, no sé si tú las viste. ¿Las publicaron? Aquí tengo las fotos, pues. Aquí tengo las fotos. Pégale la cámara ahí. Aquí está el presidente de la Asamblea Nacional, compañero Jorge Rodríguez, firmando los acuerdos. Con el gobierno de los Estados Unidos a su lado se encuentra el subsecretario de Estado, Brian Nichols, firmante de los acuerdos. Ahí están firmando cada una de las partes. Aquí, después de la firma, se encuentran, ese que se encuentra en el centro, el secretario de Estado del gobierno de Qatar. Vuelvo a agradecer al Emir de Qatar todos sus esfuerzos, porque Qatar fue el facilitador, observador, de estas conversaciones, de estos acuerdos que han quedado aquí reflejados. Estos acuerdos, que seguramente habrá que publicar para la historia, para que se sepa la verdad, de los esfuerzos diplomáticos que hemos hecho, de los esfuerzos de diálogo que hemos hecho, del cumplimiento estricto por parte del gobierno bolivariano, de cada letra escrita, de cada documento firmado, de cómo hemos luchado en la práctica para derrotar las sanciones con producción, con trabajo, con esfuerzo, con tecnología, con un nuevo modelo. Y de cómo hemos luchado también en el plano diplomático, político, para que se acabe definitivamente ese castigo criminal, esa tortura criminal de los Estados Unidos de Norteamérica y de los apellidos contra la sociedad y el pueblo de Venezuela. Hemos apostado por Venezuela. Y lo hemos hecho en nuestra ley, con nuestra constitución en la mano, con nuestra verdad, con nuestra dignidad, con la defensa de los valores de la independencia, la soberanía y la dignidad de los venezolanos y venezolanas. Allá, aquellos que se arrastran al imperio. Nosotros no. Cara a cara. Tú con tú. Yo con yo, no. Tú con tú. Tú con tú. Face to face. Aquí están los documentos. Yo no los voy a aburrir. Solamente voy a leer el encabezado y que cada quien saque sus propias conclusiones. ¿Verdad, Silita? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me apoya? Levanta la mano, pues. Aprobado por Silita, pues. Memorándum de entendimiento. Las delegaciones de los Estados Unidos de América, Estados Unidos, y la República Bolivariana de Venezuela, Venezuela, junto a los participantes, tienen la intención de dar una serie de pasos que lleven a la normalización de las relaciones diplomáticas. gobierno a gobierno. ¿A buen entendedor? Documento claro. Y después viene a decir compromisos graduales y que se refuerzan mutuamente. y establece una serie de fases, semanas y pasos en que nos comprometimos las partes. Venezuela como república, como gobierno y como Estado, cumplió plenamente los compromisos conversados, escritos y firmados. Porque nuestra palabra es una palabra de honor. En Bolívar, en Chávez, que es mucho decir, en Antonio José de Sucre, somos los que cumplimos la palabra, el compromiso, con voluntad máxima, porque estamos defendiendo al pueblo de Venezuela y su derecho a la independencia, a la paz. el gobierno de los Estados Unidos en ninguna fase de todas estas semanas cumplió con ninguno de los compromisos. Sobre todo, con el compromiso más importante firmado, que era proceder al levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, todas las sanciones criminales contra la sociedad y la economía venezolana. Este memorándum de entendimiento establece compromisos políticos de los participantes y no crea derechos u obligaciones internacionales entre ellos. Este memorándum de entendimiento de ninguna manera sugiere que Venezuela acepta o respalda sanciones de ningún tipo. Firmado. Estamos en nuestra ley, en nuestro derecho. Al contrario, ellos entendieron el acuerdo a la manera imperialista para establecer un conjunto de chantaje de condicionamiento sobre el país totalmente inaceptable. En el mes de octubre sacaron lo que llaman una licencia general, la número 44. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Y un día después de que sacan la licencia 44, declara el secretario de Estado que si Venezuela no hace lo que establece el gobierno de Estados Unidos, ellos eliminarían la licencia 44. Señor Blinken, usted mató la licencia 44 24 horas después de que la emitieron. Así que lo único que hizo el gobierno de Estados Unidos que fue emitir una licencia número 44 para las actividades petroleras y gasíferas, lo mataron 24 horas después porque la licencia 44 fue inservible. Se convirtió en una basura sideral para el país. Esa es la verdad. Esa es la verdadita. Y después trataron de chantajear como que nosotros fuéramos chantajeables, como que nosotros fuéramos intimidables, como que estuvieran tratando con una colonia. Ellos en Venezuela tienen una colonia, claro que tienen una colonia. La oposición colonizada de los apellidos y la oligarquía es la colonia de los gringos. El resto del pueblo de Venezuela es un pueblo soberano, libre, independiente, rebelde, corajudo, dispuesto a la verdad, dispuesto al trabajo, dispuesto al camino propio. Esa es la verdad. la corona tiene que estar unida, 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 de Venezuela y para los pueblos de América Latina y del mundo. Yo por eso es que le dije el lunes al presidente Biden, al quien respeto, yo respeto al presidente Biden, yo conozco al presidente Biden, he conversado personalmente con él. En la toma de posición de la presidenta Dilma Rousseff para su segundo mandato, que luego la derrocaron, le dieron un golpe de Estado fascista, estuvimos conversando largamente. Lo respeto, desde que yo era canciller y él era vicepresidente de Obama, yo no sé qué información le llevan al presidente Biden, tengo que decirlo con sinceridad, no sé qué información le llevan por aquí el Departamento de Estado, qué información le lleva el Comando Sur. Pero creo, presidente Biden, que ustedes han cometido un grave error. Se han dado un tiro en ambos pies. Han cometido un grave error. Y tratando de hacernos un daño, presidente Biden, se están haciendo un doble daño ustedes mismos, porque Venezuela va a seguir su camino y nadie nos va a detener en la estabilidad económica, en el crecimiento económico, en la recuperación del Estado de bienestar, en el desarrollo de nuestro país con esfuerzos propios. Nadie nos va a detener. Por eso yo le decía al presidente Biden, entonces las redes sociales lo agarraron de broma. Porque yo le dije, es buen caraqueño, presidente Biden, lo respeto. Si tú quieres, yo quiero, Biden. Respetar el memorándum, quiero. Diálogo, quiero. Entendimiento, quiero. Pero a través de prácticas colonialistas, no. Las licencias son licencias colonialistas. Y yo lo he dicho, compañeros, compañeras, ustedes que tienen una gran conciencia patria, como trabajadores y trabajadoras. Lo he dicho. Es como la época de la compañía huipuzcuana. ¿Qué originó el 19 de abril de 1810? La opresión de la compañía huipuzcuana a los blancos criollos que producían la riqueza que iba para los mercados mundiales. Porque la compañía huipuzcuana pretendió controlar producción, mercado, precios. Y si alguien producía cacao aquí, no, ese cacao te lo quito. Y yo lo vendo. Y yo lo gano. Las licencias son colonialistas. ¿O es que alguien le puede decir a una empresa soberana como PDVSA lo que puede hacer, dónde puede producir, a quién le puede vender, a quién no le puede vender? ¿O es que el país se convirtió en una colonia donde para nosotros poder relacionarnos con el mundo y venderle nuestros productos petroleros, gasíferos y petroquímicos, tenemos que pedirle permiso en Washington a la OFAT para que nos autorice vender nuestro producto? ¿Aceptamos eso? Ese es el modelo colonialista. ¿Y quién pidió las sanciones contra Venezuela? ¿Y quién pidió el bloqueo contra Venezuela? ¿Y quién dijo que tenían que eliminar la licencia 44 hace unos días atrás? ¿Quién? ¿Ustedes saben quién? Lo que llaman el tren de las sanciones. El tren... ...criminal del bloqueo. Es un tren criminal. El tren de las sanciones. ¿Cómo es más que le dicen a Frenazaré? El tren de los apellidos, lo pudiéramos llamar. La Machado, el López, el Edema, el Julio Borges, el Caprile, pidieron sanciones contra Venezuela. Ellos son los responsables de lo que ayer hizo el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Venezuela? ¿Rendirse? ¿Entregamos la patria? ¿Nos convertimos en una colonia? ¡No! ¡Jamás! Nosotros lo que vamos es para adelante a trabajar, a producir, a crecer, a seguir en nuestro camino. ¡Nuestro camino! ¡Nuestro camino de independencia! Y es lo que le vengo a plantear, Techea. Precisamente. Vicepresidenta, compañero del equipo, es lo que le vengo a plantear. Nosotros tenemos que consolidar los planes de la 7T rumbo 2030 con esfuerzo propio, conocimiento ancestral propio, tecnología propia, con nuevas alianzas. Tenemos la ley antibloqueo que tiene carácter constitucional y anuncio que en el marco de la ley antibloqueo, este mes de abril se están firmando 20 contratos de alianza estratégica con 20 nuevos inversionistas, todos internacionales, que se meten a producir petróleo y gas en Venezuela. No necesitamos licencia colonialista de los gringos. Así que, al crecimiento con pulmón propio, Techea, al crecimiento con las vísceras, se suman nuevos inversionistas que llegan del mundo y que han dicho basta, ya basta de chantaje en los Estados Unidos. El mercado internacional necesita el petróleo venezolano, el gas venezolano y ya estamos en condiciones de crecer de manera sostenida, sostenible, con esfuerzo propio y con nuevas inversionistas que van llegando de manera permanente para que nuestra industria petrolera, bombardeada con las sanciones, acosada y asediada con las sanciones, vea un reverdecer, un renacimiento en los meses y años que están por venir. Vamos al renacimiento de una nueva PDVSA, verdaderamente patria, tricolor.